El premio al mejor servicio de medicina interna. Entrarán el premio Patricia Lacruz, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Emilio Casariego, presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, y el premio es para el Hospital Universitario de Torrevieja. Recoge el premio José Antonio Velasco, gerente del hospital, y Julio César Blázquez, jefe del servicio del hospital. El premio José Antonio Velasco, gerente del hospital, es el segundo año consecutivo, lo cual es un honor. Realmente esto lo que supone es continuar en la misma línea de mejora de la calidad asistencial. En el hospital hemos iniciado los trámites por acreditación de la Joint Commission, lo cual exigir esos estándares que marcan la Joint nos hace que el tema de la calidad sea un tema primordial dentro del servicio. Rivera Salud ha apoyado esta tesitura y además apoya el plan de crónicos que ya venimos arrastrando de años atrás. Todo esto junto con atención primaria, junto con todo el departamento, el hospital está perfectamente integrado en esta línea, por lo tanto es muy fácil ganar. Claro.